Hola amigos y amigas, hoy es un día muy triste para mí. Es el aniversario de un año de la muerte de mi perrito Wolf. Mi querido compañero, que pasó casi 13 años junto a mí. Para mí era mi alegría y por él empecé a crear contenido. Para los que son nuevos por aquí o no me conocían, en mis lejanos inicios yo al principio hacía videos cortos en los que mostraba las travesuras y ocurrencias de mi perrito. Cada día siento su falta, aunque claro, cada día es un poco más fácil. Y después de un año, aún me siento triste al recordarlo. Por eso quería dedicar el video de hoy para mi fiel amigo Wolf. Vamos allá, amigos y amigas. Les voy a contar la historia de mi gran amigo. Ese peludito fue parte de mi familia por mucho tiempo. Creció junto a mí y fue mi amigo. Cuando murió, fue muy dura su partida. Mi lobito, fuiste un gran compañero. Saben, al principio fue súper difícil. No era capaz de aceptarlo. Es que prácticamente me había acompañado durante toda mi vida y la verdad, tuve una vida con mucha suerte. Esa fue la primera vez que un ser cercano a mí fallecía. Y a pesar de verlo muerto, algo en mi cabeza no podía creerlo. Cachan las fases de luto. No necesariamente pasan de forma secuencial. Es más bien como una espiral en el que se pasa una y otra y otra por diferentes momentos. Son unas etapas que uno vive cuando sufre una pérdida. Y son totalmente normales. Por ejemplo, esta sensación que yo sentía. Ese sentimiento de raro, de no poder creer que mi perrito se había muerto. Se llama la etapa de la negación. Y estas etapas son totalmente normales. No solo cuando uno pierde una mascota. Sino cuando sufre la pérdida de cualquier persona cercana o querida. Y esto no solo pasa cuando ese ser querido muere. A veces, sentir el proceso de luto sucede cuando termina una relación. O cuando la persona se muda de un lugar a otro. Es muy importante vivir. Y entender cada una de estas fases. Para lograr superar el luto. Y poder seguir adelante en nuestras vidas. Si vives una o no todas. O experimentas estas fases de manera diferente. No pasa nada. Las personas somos diferentes. Pero date el tiempo para pasar por ese dolor. Para experimentarlo. Y para poder superarlo. Porque sí. Es muy importante ser resiliente. Y así poder construir una vida plena. A pesar de las pérdidas que cada uno viva. Después de que uno sufre alguna pérdida. Obviamente, no inmediatamente. Pero hay que superar estos sucesos. Para poder disfrutar de nuestras vidas. Y seguir adelante. Hola Emi. Lamento tu pérdida. Soy Martinica de Loja. Estoy estudiando psicología en la universidad. Y justo estaba aprendiendo de las fases de luto. ¿Sabías que existen cinco tipos de pérdidas. Las que tienen procesos y fases similares a las de luto? Vaya. Eso no lo sabía. Voy a buscar cuáles son. O mejor. Ya que estás estudiando esto, Martinica. ¿Podrías mandarme algún link. Donde pueda encontrar información confirmada y oficial? Claro que sí. Te voy a mandar un manual súper bien hecho. Que es de UNICEF sobre el luto. Ya te lo mando. A ver. Aquí están. Tipos de pérdidas. La primera es la pérdida de la vida. Una muerte de un ser querido. La segunda es pérdida de aspectos de sí mismo. Pérdidas que tienen que ver con la salud. Y también incluye pérdida de valores, autoestima e ilusiones. Y es que claro. Uno igual puede sentirse muy mal por la pérdida de una importante parte de sí mismo. Veamos qué más dicen. Pérdida de objetos externos. Se relaciona con pérdidas materiales importantes. El trabajo o el hogar. Debe ser terrible perder de pronto el lugar donde vives por un terremoto o algo así. De ley se siente súper feo. Pérdidas emocionales. Como la ruptura con una pareja o de una amistad. Y es verdad. A veces cuando termina una relación emocional, ya sea una pareja o una amistad, se siente súper mal. Yo recuerdo que una vez me deprimí demasiado cuando terminé con una novia a la que quería muchísimo. Por último, pérdidas ligadas con el desarrollo. Pérdidas relacionadas con el propio ciclo de la vida. El paso de las etapas. La pérdida de la infancia. Creo que voy entendiendo. Este tipo de pérdidas son las que desencadenan melancolías en la adolescencia o las famosas crisis de la edad. Vaya, la verdad me parece muy interesante. Y tiene razón. Como decía antes, no solo con la muerte se puede sentir esa sensación de pérdida. Si sufren cualquiera de estas pérdidas, recuerden. Sentirse mal está bien. Si necesitan llorar o si sienten que no quieren hacer nada, es totalmente normal. A todos nos pasa cuando sufrimos pérdidas. Es que digo esto porque cuando se murió mi perrito, yo sentía que no debía estar tan triste. Sentía que solo yo estaba así de mal. Pero una gran amiga, de Leila Cachan, Amelia, me mencionó algo sobre las fases del duelo y entendí que es algo muy normal sentir la tristeza. La segunda fase de luto es la ira. Sí, así como lo escuchan. Uno siente mucha ira. Yo sentía que era muy injusto. Que mi perrito se haya muerto y todo me enojaba. Les juro que hasta me dolía la panza de tan enojado que estaba. Ahí fue cuando Amelia me dijo que no debía tragarme toda esa ira, sino más bien explotar y sacarla de mi cuerpo. Me llevó a un parque y me animó a que gritara con todas mis fuerzas. Y es que yo sé que suena raro, pero eso me ayudó muchísimo. 3. Negociación De todas formas, no es que con eso mi ira desapareció ni nada por el estilo. Pero entendí además que cada fase es un proceso y van sucediendo poco a poco. Cuando todavía sentía algo de ira, empecé a sentir que capaz hubiese podido hacer algo para que no muera mi perrito. A esta fase se le llama negociación. Y suele mostrarse más claro en otro tipo de pérdidas. Como por ejemplo, el fin de una relación. Cuando uno de los dos trata de recuperar a su pareja, aunque ya todo haya terminado. Fase 4. Depresión Y solo después de eso, empecé a llorar. Y llorar y llorar. Me sentía triste todo el tiempo. Además, en ese tiempo entendí que la tristeza no se manifiesta igual en todas las personas. No entendía por qué mi mamá, que también quería mucho a nuestro perrito, no lloraba como yo. En una conversación entendí que ella estaba igual de triste que yo. Pero cada uno vive la tristeza de distintas maneras. No es verdad que el que más llora, más triste está. Cada persona es distinta. Después de mucha tristeza, que a veces era demasiado fuerte, empecé a sentir que iba pasando la herida. Pero encontraba algo que me acordaba a él, como su correa o su plato, y volví a sentirme triste. Llegué a un punto de casi desesperación en la que sentía que ya no quería estar triste. Pero era necesario pasar por esto. Solo después de mucho tiempo, pude aceptar su partida. Fase 5. Aceptación Después de todo ese proceso, me di cuenta que cada una de las fases, hasta la de la ira, o esa tristeza infinita, eran necesarias. Si hubiese negado mis sentimientos y tratado de ahogarlos, esa herida hubiese quedado dentro de mí para siempre. Solo aceptando y viviendo cada uno de mis sentimientos, ahora puedo tener ese recuerdo. Esa chispita alegre que nace dentro de mí cuando lo veo. Todos los momentos bonitos que pasé con mi perrito, y ya no estar enfocado en la tristeza o la culpa por su partida. Hola, emisor Hugo, el búho de Santo Domingo de los Tzáchilas. Lamento mucho tu pérdida. Te quería contar que te entiendo. ¿Por qué en la época de la cuarentena perdí a mi papá y sentí cada una de esas fases? Ya sea un familiar o una mascota, cada pérdida es difícil. Amigo Hugo, es verdad. Es importante respetar las pérdidas de todos y sus propios procesos. Juzgar a alguien por su pérdida no está bien. Sí, un fuerte abrazo, bro. Y yo también lamento mucho tu pérdida. Para nuestra cultura, la muerte es un momento de pérdida y gran tristeza. Pero, ¿sabían que existen culturas que no ven la muerte como algo negativo, sino como algo que lo acompañan con celebraciones? Por ejemplo, en la cultura afropacífico, se hacen cantos para acompañar el alma al cielo. O en la cultura tibetana. Esos panas son súper interesantes. Ellos consideran que la meditación es una práctica de preparación para la muerte. Por lo tanto, es algo para lo cual se sienten preparados. Y hablando de estas festividades a la muerte, ¿saben de qué me acordé? Una de las cosas que me ayudó muchísimo a superar la pérdida de mi lobito fue el arte. Ahora que lo pienso es full loco, porque a pesar de que hablé con muchas personas sobre mi tristeza, pues sentía que no salía del todo, que había partes que no podía expresar solo con palabras. Pero cuando empecé a dibujar, algo se completó dentro de mí. El poder del arte es increíble. La verdad, se lo recomiendo muchísimo. Es una forma de expresar las emociones. No solo las de duelo. También puede ser la felicidad o el miedo. Pero en serio que expresarlas a través del arte es terapéutico. Uno puede ver sus emociones materializadas y superarlas o apreciarlas. A mí, personalmente, me sirvió full. ¡Qué bacán que es el arte! En serio, les recomiendo full hacer alguna actividad artística cuando se sientan mal. Y no solo hablo de dibujo. Puede ser un poema, una canción, un cuento, lo que ustedes quieran. Hola, Emi. Soy Pamela Art de Machala y quería contarte que a mí el arte me salvó. Cuando estaba en el colegio murieron mis dos padres en un accidente de auto. Fue muy difícil. Yo ya no sentía felicidad por nada y no tenía ni siquiera ganas de vivir. Qué terrible, Pamela Art. En serio, lo siento mucho. No me puedo ni imaginar lo que tuviste que vivir. Pero un día llegó a mis manos un poco de plastilina. Algo en la actividad de hacer formas me salvó. Pude ver la luz de nuevo en la vida. Estudié artes plásticas y hoy soy escultora. He presentado mis obras en muchas salas de arte y me acaban de llamar para exponer en una sala de Alemania. Definitivamente el arte salva vidas. ¡Qué bacán, Pamela Art! Es verdad. El arte salva vidas. Y qué bacán que nuestra amiga haya seguido ese camino. Pero recuerde, no necesariamente uno debe transformarse en un artista. Cuando tiene una pérdida uno puede hacer arte. Obviamente no tan pro como, pues, un pro. Pero arte para uno mismo. Para sacar emociones y expresarse. Y no solo el arte nos puede salvar. También lo puede hacer el deporte, la lectura, la conexión con la naturaleza. El servicio comunitario y muchas cosas más. Ustedes también anímense. Vayan, realicen alguna actividad como hobbies. Porque puede hacer que eso les haga falta en su vida. Bueno, creo que eso era todo lo que quería contarles de mi perrito. El gran, fiel, sabio y hermoso Gulf. Siempre te amaré, pequeño. En fin, sin más, nos vemos en el próximo video. Y vayan corriendo ahorita mismo y denle un fuerte abrazo a sus seres queridos. Si están enojados, perdonen. Es que la vida es un ratito. Y podemos aprovechar cada momento con los seres queridos. Amigos y amigas, me despido. Tengan un hermoso día y les mando un fuerte, fuerte, fuerte abrazo. Hasta la próxima. ¡Gracias!